Antes de comenzar este video les invito a que se suscriban a mi canal secundario llamado Pirogranados MX Ahí estoy subiendo contenido nuevo para toda esa gente que le gusta los videos de pirotecnia Ahí estoy subiendo material extra En ese canal voy a estar más activo que en el canal principal Entonces para que vayan y se suscriban Y recuerden que al momento de suscribirse Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de cada vez que subo videos en el canal Hola amigos ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Estamos aquí con un nuevo video Un video que muchos me han estado preguntando Muchos me han estado comentando que hagan Y pues bueno miren Fui a Zumpango a comprar pirotecnia Y conseguí todos estos tipos de varas Son distintos tipos de varas Pueden ser de cracker, de luz Entonces les voy a ir mostrando Es que no quiero bajarlas al suelo porque Se pueden mojar pero miren De este lado Tenemos lo que es la vara lucero Que esta sube con color Tenemos esta otra vara que dice que es de cracker Y esta que tiene la rafia es de trueno Entonces aquí También tenemos de este lado Unas varas de luz Estas que son de papel brilloso Son unas varas de luz Entonces en este Tenemos tres tipos de varas Luego el siguiente Manojo de varas Las de acá todas son de cracker Pero son de distintas marcas Son dos marcas diferentes Y de este lado tenemos El cohete más grande Este ya se nota la diferencia En cuanto al arranque Y tenemos los tipos de cohete Tenemos lo que es el cohete Con esfera o micrófono Que se supone que sería un crisantemo De más o menos dos pulgadas Y tenemos aquí el cohete normal de luz Tradicional que es como el que echan en las fiestas Entonces vamos a quemar todos estos tipos de vara Ustedes abajo en los comentarios Pues comenten Cuál es la vara que más les gustó Primero voy a quemar una de cada una Y luego igual voy a quemar de a dos o tres Al mismo tiempo Dependiendo de cuantas me echaron En cada Manojo Así que vamos a empezar entonces este video Y ahorita voy a empezar A acomodar aquí todo en la base Bueno amigos Entonces vamos a empezar con las primeras varas Y vamos a empezar con las de cracker Entonces Vamos a probar una y una Ah si vio chida pero Si vio demasiado rápida A ver la que sigue Todo el humo me cayó para acá A ver ahorita si no va a ser a un lado Para que el humo no me tape la toma Bueno pues vamos a irlas prendiendo Ay si se siguieron Apenitas y me dio tiempo de quitarme A ver vamos a prender las otras A ver si se logran igual seguir todas Ahora vamos a quemar Lo que es la vara para caídas Vamos a echar una Ahí va cayendo la lucesita Vamos a prender varias Es que no me daba tiempo de apagar la lampara Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí van cayendo Ahí van Ahí van Bueno ahora vamos a quemar Está otro manojo Como que están chocos los palos A ver Son los tres tipos de varas que hay Bueno faltó el de trueno Pero ese ahorita lo echamos A ver como se subió con color A ver ahora este Es de cracker Es de cracker Y este otro que es de cracker A ver Vamos a ver si se corre en todas las varas Pero lo vamos a grabar en cámara lenta Vamos a grabar en cámara Vamos a grabar en cámara Vamos a quemar estas dos varas grandes Vamos a grabarlas Así abrió grandote A ver el que sigue Bueno amigos hasta aquí el video Vamos a quemar ya por último Las varas de micrófono Son bastante grandes Y pues ya para concluir el video Vamos a quemar las cuatro al mismo tiempo Para ver como se ve Ahí están las cuatro Vamos a ver que tal le encienden Yo creo que igual las voy a prender del medio Para ver si logran encender las demás Quedan un poquito separados Vamos a grabar en cámara Vamos a grabar en cámara Vamos a grabar en cámara Y listo Y listo Me출 Gracias por ver el video